Calculo, 40 años somos militantes del movimiento nacional justicialista. Bueno, ¿cómo ve hoy por hoy el movimiento, con Zaragoza, Campinales? Bueno, el movimiento en sí, o sea que creemos nosotros que es tiempo de la renovación, de nuevos elementos, yo digo porque tampoco pertenezco a la vieja guardia del movimiento, o sea que vengo de la cuna mismo del justicialismo. Y bueno, hoy tengo una cierta edad que ya no pretendo, simplemente lo que queremos es la renovación del movimiento, gente joven, porque así como nuestro señor intendente, existen otros jóvenes que tienen la enorme capacidad de servicio. O sea que eso es lo que por ahí no podemos concedir, ¿no? ¿A Zaragoza cómo lo ves? Y es un hombre que tiene el dinamismo, es joven, es inteligente, y sobre todas las cosas tienen la vocación del servicio que hay que tener. O sea que un elemento que habría que aprovecharle dentro del movimiento. ¿Y la comunidad qué se puede decir que quiere? Y la comunidad es lo que quiere eso justamente, la renovación, nuevas dirigencias, porque nosotros entendemos perfectamente que la política es, no cualquiera ejerce, porque entendemos que es un arte, ¿no es cierto?